Este será el horario de misas en la Catedral de San Isidro de L. General los días 31 de diciembre, 1 y 2 de enero. Veamos, viernes 31 de diciembre, 6 de la mañana, 4 de la tarde, 6 de la tarde y 7 y media de la noche. Esta última será presidida por el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Sábado 1 de enero, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 3 de la tarde, 5 de la tarde y 6 y media de la tarde. Domingo 2 de enero, 6 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 11 y media de la mañana, 4 de la tarde y 6 de la tarde. Para todas aquellas personas interesadas en asistir, se debe hacer inscripción previa mediante la página parroquiacr.com o en la oficina parroquial a los teléfonos 2771-4281 y 2770-6325.